Hola, buenas tardes, me llamo Yosho, estamos en la exhibición de telarañas, estamos en la Roda Noticias. Lo que más me gustó de la telaraña es que cuando me subí así, hasta arriba llegué y me sentí como una araña. Esta fue mi parte, me llamo Yosho, bye. Gracias por ver el video.